Hola mis chicas, chicos locos de los perfumes, hoy nos vamos a la casa de perfumería Zara a conocer otro de sus perfumes en la colección número 6, aquí está y estamos con Sultry Pair, como se pronuncie me da igual, ahí está Sultry Pair 30ml y es un Eau de Parfum, ahí está bueno, cajita rosada, ese rosa pálido, rosa clarito y dentro nos encontramos el cilindro de cristal que en este caso va en un degradado de azul hacia lo verdoso, ahí está bien, leemos las notas, ya comentamos todo, 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 notas, poquito, porque ya sabemos que Zara nos dice lo justo y luego lo demás va a cuenta nuestra perfume del año 2023 con notas de salida de pera, notas de corazón, jazmín y almendra y notas de fondo, vainilla y praliné es uno de parfum con una duración entre las 6 horas con una intensidad alta en inicio que nos va a durar más de una hora después de una hora, hora y media nos empezará a suavizar hasta quedarse en una intensidad media la mayor parte del tiempo se queda en una intensidad media, pero es un perfume que como el dulzor que va proyectando a nuestro alrededor es curioso, interesante, muy dulzón, va la gente a notar ese paso nuestro, es un perfume que deja rastro, es un perfume que se hace notar y por supuesto se hace notar, nunca mejor dicho, porque es un perfume que ya de por sí en el momento en el que apareció su hermano gemelo, vamos a decir, ese es el hermano malvado, porque es el clon, ¿no? bueno, pues este hermano malvado se parece al primer perfume, al inicial perfume maravilloso de Jean Paul Gaultier Labelle Labelle de Jean Paul Gaultier bueno, es que en este caso no puedo decir ni que no, es que se parece un poco, es que tiene un poquito de diferencia aquí, aquí y allá no bueno, esto es un clon esto es un clonazo aquí Zara directamente pues lo ha clonado de principio a fin es súper parecido nada más ese primer spray de perfume dices, esto es Labelle quienes lo hemos probado quienes lo tenemos quienes llevan medio frasco utilizado lo van a reconocer a primer olfato este Sulti Pear es un perfume súper súper clon del perfume Labelle de Jean Paul Gaultier luego si alguien me pregunta Isa, es que no has dicho a qué se parece has llegado medio minuto de vídeo porque si no, no te has enterado no te has enterado bueno, sí que es verdad y recordemos que de por sí Labelle es un perfume curioso interesante, ¿vale? vamos tanto a describir este perfume como Labelle para que podamos entenderlo es un perfume muy avainillado pero con una vainilla especial, particular porque es una vainilla que viene como muy fusionada con la jugosidad de la fruta de la pera pero a la vez tiene esos toques de una vainilla con toques florales que realmente bueno, aquí nos dicen jazmín pero seguro que tiene mucho más porque este es un perfume que es complejo tan complejo que los perfumistas que trabajan en ellos entre ellos una perfumista maravillosa que trabajó en el perfume de Labelle es Sonia Constant que es muy especialista en fusionar la nota de cuero para los perfumes femeninos y lo hace fabulosamente bien porque tú realmente hueles Labelle o hueles este perfume u otros de esta grandísima perfumista y realmente no vas a decir uy, es que huele a cuero parece un perfume masculino no, está fabulosamente creado y eso es lo que te encuentras aquí una fusión de aromas que parece que han sabido convivir entre ellos para fusionarse y crear un aroma único incluso si aquí no nos dijeran que parte de ese aroma frutal, ligerito, dulce, jugoso es la pera junto con toques florales y los toques de vainilla posiblemente ni tan siquiera podríamos sacarlo en un primer olfato sin embargo aquí lo podemos notar lo podemos sentir pero fusionado porque nos lo han contado por supuesto así que eso es lo que tiene también tiene un fondo de ámbar lo cual sobre todo en la evolución lo vamos a sentir resinoso de por sí cuando lo hueles es un tipo de perfume que resulta he de decir a mí quizá en primera instancia Labelle no me conquistó el primer olfato y dije bueno uno más estábamos en la época de los perfumes muy dulces cuando apareció Labelle teníamos los Pur XS teníamos los Olympias teníamos perfumes muy gourmand muy cremosos a la vez que como si fueran muy empalagosos ¿no? y para mí fue como uno más pero Labelle a la vez que este perfume resulta adictivo es un tipo de perfume que es que cuando te lo pones te vas adaptando más a él tu olfato lo va deseando más y termina siendo un perfume que adoras ponerte adoras olerlo adoras llevarlo es un perfume maravilloso y en ese sentido por supuesto hace que sea un perfume muy femenino con características dulces gourmand femenino a más no poder atrayente al olfato del tipo de perfume que te pones para salir para citas o incluso si quieres destacar entre los perfumes de tus amigas si te pones este tipo de perfume es el que termina sobresaliendo hueles más que las que tienes a tu alrededor excepto que otras lleven la vida es bella que se es arrollador total como siempre pero este es uno de esos perfumes que destaca perfume que viene a ser para todas todísimas las edades o sea mis hijas en su adolescencia la vel han sido un perfume que han adorado que he tenido que esconder para que no se espume de la noche a la mañana porque es riquísimo con lo cual teniendo un clon de ese mismo perfume pues hace que mayores y niñas de casa podamos utilizarlo libremente época del año a ver yo lo digo siempre perfumes así de dulces me gusta llevarlos en cualquier época del año a mí me da igual que sea verano y yo lo llevo puesto sí que es verdad que el dulzor que contiene a mí lo llevo un poquito más para el frío yo la ver cuando más lo he utilizado es en otoño e invierno en verano el dulzor que tiene de la vainilla que encontramos en él puede resultar un poco empalagoso pero si te pones quizá los sprays justos o lo utilizas en unos días frescos días nublados de verano de primavera verano o las noches de verano que son un poquito más frescas ahí lo puedes llevar fabulosamente bien como yo creo ya al final porque yo misma llevando los perfumes me doy cuenta de que al final es lo que te apetece puede hacer muchísimo calor pero ese día estás en plan chica empalagosa que eso es maravilloso ¿no? lo vamos a ver como negativo soy una chica empalagosa y me encanta serlo entonces ese día me pongo algo súper mega dulzón para disfrutar efectivamente aquí podemos ver y decir y recomendar que sin duda este perfume de Sultripear va a hacer las delicias de las más golosas de casa llevando un perfume súper clon súper parecido al perfume de la belle de Jean Paul Gaultier así que si lo conoces y te gusta o conoces a alguien que te guste no pierdas la oportunidad de hacerte con él y de disfrutarlo esto sí que es una súper recomendación de Zara así que amores ya lo sabes oye también esta es mi opinión ya lo sabes así que si lo has probado si ya lo tienes si lo disfrutas si no te gusta nada cuéntame tu opinión que ya lo sabes es súper mega importante besito enorme nos vemos en el próximo perfume adiós ¡Suscríbete al canal!